El excandidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, impulsa en su condición de líder social la campaña que busca obtener 12 millones de votos para la consulta anticorrupción. Para invitar a todos los barranqueños a que participemos este 26 de agosto en la consulta anticorrupción. Yo quiero presentarles cuáles son los siete puntos para que se motiven, aclarar las dudas que tengan, la cantidad de mentiras que han hecho sobre este tema. Lo que se busca con esta consulta anticorrupción es sencillamente siete cosas. Primero, bajar salario a los congresistas. Segundo, queremos que se acabe la casa por cárcel. Queremos que aquel político que sea condenado por corrupción se vaya directamente a la cárcel y que no pueda contratar nunca más con el Estado. Queremos que se apliquen los pliegos tipo para evitar la contratación a mañada, la contratación a dedo, para que el político le dé los contratos a los amigos, que es ahí donde se roban el grueso del dinero de los recursos públicos. Reconoció que los 12 millones es un volumen alto para obtener esta aprobación. Nos están pidiendo 12 millones de votos. Ya llevamos varios días recorriendo la ciudad, socializando el tema, aclarando todas las dudas que presentan, porque hay personas que están desinformando que van a pagar recursos por cada voto que saquen. Esto no es cierto, esto es mentira. Otros dicen que es que el gobierno presentó una reforma mucho más completa. Esta reforma que presentó el gobierno tiene que pasar por el Congreso y el Congreso no va a aprobar que le apliquen este tipo de cosas. Entonces, la ventaja que tenemos es, con esta consulta, que si sacamos los 12 millones de votos, esto es de obligación para el Congreso expedir las leyes que regulen estas siete cosas. Si el Congreso en un año no expide esas leyes, el presidente tiene la obligación de hacerlo en el plazo de un mes por decreto nacional. La consulta anticorrección se realizará en Colombia el próximo 26 de agosto.